Bueno, hoy desarrollamos una actividad muy importante para nuestros ingresantes que es la jornada de seguridad y ambiente o de higiene y seguridad que se dicta anualmente a principios del cursado de las asignaturas de nuestros ingresantes. ¿Por qué es importante dar este taller, tener este encuentro? Es importante dado que las carreras que dicta la Facultad de Ciencias Exactas, físico-químicas y naturales, tienen relación con la temática de técnicas de laboratorio, con posibles riesgos de contacto con material biológico o sustancias químicas. Entonces los alumnos desde un principio en su vida universitaria necesitan conocer las herramientas para evitar accidentes que puedan provocarles lesiones y demás y saber cómo accionar en caso de que esto ocurra. ¿Participan ingresantes de todas las carreras? Participan hoy, en particular participan ingresantes de todas las carreras, a excepción de los alumnos que se han anotado en las carreras de computación, dado que es un número muy grande y por capacidad del aula, se decidió repetir esta capacitación para el próximo jueves a las 16 horas. ¿Quién está a cargo de la capacitación? Bien, se organiza desde la Secretaría Académica, como todos los años de nuestra facultad, en colaboración con la Subsecretaría de Seguridad y Ambiente Laboral, dependiendo de la Secretaría Técnica, y hemos convocado al especialista Fernando López, que es un especialista en higiene y seguridad de la Secretaría de Trabajo de nuestra universidad, que va a estar a cargo del dictado de esta capacitación. Por último, profesora, esta capacitación es para ingresantes, pero ustedes luego, a lo largo del año, realizan otro tipo de encuentros con los estudiantes que ya están cursando sus carreras. Exactamente, tenemos previsto, tenemos que organizar la fecha de acuerdo a la disponibilidad de aulas y a disponibilidad horaria de nuestros estudiantes, pero se encuentra prevista una jornada de higiene y seguridad para estudiantes de ciencias exactas. Asimismo, a fin de mes, si todo concuerda con el docente que lo va a dictar, y si conseguimos aulas y la disponibilidad de los alumnos, se va a dictar una capacitación en primeros auxilios para terrenos agrestes. Esta capacitación está orientada específicamente para aquellos alumnos docentes y no docentes que realizan tareas a campo.